Bueno, pues aquí en la parte de abajo vemos las posiciones que están brotando casi todas puede ser que haya una o dos que estén fallando pero en su mayoría están brotando llevemos la punta y abajo como van las brotes luego pues hemos hecho el mismo servicio que arriba limpiando las partes bajas y si hubiera que haberle tocado alguna punta que se hubiera quedado atrás, se la ha tocado también se puede decir que han habido muchas agarras de injertos y claro no había más agarras de injertos no se pudo dejar que haya pasado debido a que las condiciones que no eran las más estables para realizar el injerto pero lo que se injertó ya vemos que sí ha brotado entonces podemos darnos por satisfechos y esperemos que este año no sea demasiado seco como para que tengamos que volver a hacer todo el punta de agarrar porque no vamos a parar a ver cómo va pasando el año porque llevamos como dije en el video de antes ciento y pico días sin llover hoy podía haber llovido y se va a escapar el día sin caer una gota pero bueno nosotros vamos a seguir limpiando los pistachos trabajando el campo con fe y a ver el día 20 de la que el mundo lo prepara porque hasta que una cosa no está muerta no se puede dar la cosa por perdida bueno pues como siempre un saludo a todos y hasta el próximo video